Se llevaron comida, ropa, bebidas, bebidas alcohólicas, y hasta el changuito. Nos llevamos como 100 lucas, somos re chorros nosotros. Te lo cuento, te lo muestro, mirá. Pagar nada, chicas. Sin pagar nada, compañeros, nosotros somos re chorros. Vos te saluda, mano, ¿no? Andamos a respiarlas. Andamos a respiarlas. Como 100 mil pesos tenemos acá de lucas. Son vivas, le roban al laburante. Mirá, me traje el carrito, 4 mil pesos. Ah, carrito, 4 mil pesos. Tienen chuki, tienen fernet, tienen gaseosa. Solucionalo con esas botellitas de fernet que son muy picadas. ¿Qué le ponés? Un laxante. Nada se ama. Entonces después te va a caer... A Garol, a Garol líquido, ¿sabes qué? Quiero volver sobre lo que hablábamos antes con Silvia, ¿no? A ver, a mí también me es una bronca porque es un mal a otro laburante. También me genera tristeza, sí me genera tristeza, pero cuando hablamos de hacernos cargo los adultos, bueno, vosotros los docentes, por eso son mucho más autorizadas por ahí que yo para decir esto, la cuestión de la educación, de cambiarlo, pero ¿qué hacemos con lo que ya se hizo? Porque hay generaciones que, digamos, institucionalizaron, que robaron, que chorear, la cultura del choreo. Digo, ¿qué hacemos con lo que ya se hizo, Silvia? Bueno, hay que reabrir las fábricas. Hay que ponerse a fabricar todas las cosas que muchas veces traemos de afuera, lo que decía Marisa antes, tengo que importar. Hay que ponerse la investigación al servicio de sustituir todo eso. Hay que ponerse a desarrollar a nuestro país para que el trabajo sea el centro de la preocupación. Hoy, lamentablemente, vos recorres el Conurbano, tenés montones de fábricas cerradas, tenés un montón de gente que realmente, pequeños comerciantes que en lugar de apoyarlos se los está ahogando. Un pequeño comerciante, si se le diera las posibilidades, tomaría un empleado, una empleada. O sea, en realidad, esto, digo, porque lo de Marisa fue muy claro. Dice, yo pongo unos globos, me vienen a ver por qué pusiste tres globos y dos metros. Bueno, la realidad es que hay, en vez de estar apuntalando a quienes generan trabajo, no se está haciendo eso. Eso genera que cuando vos, en los jóvenes, le decís, bueno, estudiá, y te dicen, estudiá para qué. ¿Para qué? Para trabajar de qué. ¿Te dicen eso? Claro, por supuesto. Yo, a ver, he tenido varios estudiantes que dicen, profe, no te gastes, porque no nos interesa. Y de 15, 16 años. Adolescentes. Claro. Te dicen, ya los oficiales, ¿para qué voy a estudiar? Que estén atravesados por el narcotráfico algunos. Te dicen, ¿para qué voy a estudiar? Pero sirve, igual es. Pero escuchame. Uno le plantea a los pibes la importancia de estudiar, porque vas a poder conseguir un mejor trabajo. Se te mueren de risa. Y vas a poder conseguir un mejor trabajo. Y la realidad que los rodea es que ese trabajo no existe. No dice lo mismo. No existe. Entonces, como ese trabajo no existe, en realidad tenemos que pensar en un modelo país que genere trabajo. Que no haga que la gente se abarrote en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, sino que pueda trabajar en las ciudades de donde provienen. Estamos llenos de un montón de gente que se anda trasladando de un lugar a otro, tratando de conseguir algo un poquito más. ¿Cuánto atentan los planes? Sí, pero es falso lo que dice Silvia. Es falso. Perdón, Silvia. Es falso. ¿Por qué? Y voy a disentir con vos. Cuando los jóvenes estudian y se preparan, consiguen trabajo. No es cierto. Y te hablo por mis hijos y por los amigos de mis hijos. Bueno, no es cierto. Estudiaron, se recibieron y consiguieron trabajo. Pero vino lo mismo. Se insertan en el mundo laboral. ¿Pero dónde viven? ¿Es mentira? Te voy a decir. ¿En qué cosa? Pero viven en un seno de una familia de clase media. ¿Pero qué tiene que ver? Estamos hablando del estudio. No sé. Formación, formación. A ver. Si te formás, conseguís trabajo. No, son excepciones. No, no. Lo de él, se marraca los míos en la Ferrari. Pasa lo mismo. Lo dicen las estadísticas. Las estadísticas nos están diciendo de que la creación de trabajo, es creación de trabajo no registrado, con muy bajitos ingresos. Lo vemos en cualquiera que tenga un estudio sobre lo que está pasando con lo que tiene que ver con los restaurantes y toda la cuestión incluso del turismo. Hay un montón de trabajo que no es registrado, que es trabajo con muy bajos ingresos y por eso vemos el promedio de la cantidad de gente que está ganando por debajo incluso de la línea de la pobreza. Pero ahí coincido. Lo que no coincido es que el que se forma sí consigue trabajo. El que se capacita sí consigue trabajo. Hay un montón de estudiantes de universidad que quieren buscar un trabajo y no lo consiguen. No es cierto eso. Además hay un problema. ¿Qué quieren o qué buscan? Porque me está diciendo... También hay otra cosa. ¿Eh? Hay otra cosa. El que empieza, algunos que empiezan y se quieren sentar en el sillón de Rivadavia. Y vos para empezar a escalar, tenés que empezar por abajo. Yo pregunto mucho. Y eso te va a dar experiencia. Yo son dos reales... A ver, Silvia, yo coincido con vos. A ver, Fiora, es verdad. Uno habla por su zona de influencia, que vos conocés a los amigos de tu hijo, de tus hijos. Está bien. Ahora, mi pregunta es cuánto atenta en los sectores más bajos el tema de los planes sociales y de no haber visto padres y abuelos por ahí trabajar en empleos formales. Cien changas y la informalidad. La realidad es que tenemos siete millones de trabajadores y trabajadoras con muchas dificultades y los planes sociales son un millón doscientos mil. Está bien. O sea, la verdad que el universo es importante, no es menor, pero no estamos hablando de que el conjunto tiene planes sociales. Eso no es cierto y cuando se suman, incluso algunos suman hasta las jubilaciones, como si fuera un plan social y eso no es así. Entonces, me parece que hay que poner un poco en el punto justo la situación. Por supuesto que tenemos un problema muy grande con la juventud, con la imposibilidad de generar este proyecto de vida. También sabemos que muchas veces un trabajo se consigue por recomendación. Entonces, también hay un círculo que tiene más posibilidades de ingresar a un trabajo de cierta calidad porque tiene contactos y te están recomendando. Y en los sectores más empobrecidos eso es mucho más difícil. Claro, hay trabajo, hay trabajo de albañil y que le pagan dos mangos y que cobra cuando labure y cobra cuando no labure y si se enfermó no cobra. Eso hay, en algunos casos, eso sucede. Y el albañil cobra 10 mil, 12 mil pesos. ¿Eh? El albañil cobra 12 mil pesos por jornada. No, depende, digo, estamos hablando del que empieza, estamos hablando de los pibes que empiezan, que... Entonces, ese tipo de trabajo, un trabajo muy precario, muy mal pago, aparece, ¿sí? Puede aparecer en algunas condiciones, yo tengo uno de los estudiantes de la escuela que, bueno, está corta el pelo y parece que lo hace muy bien y entonces está trabajando eso y muchas veces deja de venir a la escuela. Me dice, profe, no vengo a la escuela porque total, acá estoy haciendo plata, si no estoy trabajando. Mayra Arena hablaba de esto, también de la obligatoriedad de la secundaria en esto de tener que trabajar también para mantenerse. Te pido un segundo, por favor, Silvia, porque tenemos que hacer una pequeña ventita y también después nos volvemos al móvil, lógicamente, pero primero le quiero agradecer a la confitería La Nueva de San...